Dios bendiga a cada una de sus vidas, les saluda desde la ciudad de Chilihuahua, British Columbia y sean bienvenidos a este subcanal, un mensaje de Dios desde Canadá. Hoy les traigo el tema, sabiduría e inteligencia, definición bíblica. Y vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 10, y la escritura dice así, honrando a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lobo permanece para siempre. Doy gracias a Dios por permitirme exponer el mensaje de su bendita palabra. Amados, cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, ella nos dice que el cristiano debe ser inteligente y también sabio. Pero debemos tener en cuenta que la sabiduría y la inteligencia a la que se refieren las escrituras no es la misma de la que piensa o define el mundo. Voy a darles unos dos ejemplos. En algunos programas de televisión invitan a ciertos intelectuales para que aporten su opinión a un tema X, porque ellos son considerados sabios. Y al terminar la conferencia todos quedan asombrados diciendo, wow, qué inteligencia tiene este hombre o esa mujer. Aquí vamos a ir viendo cuál es la sabiduría terrenal y cuál es la sabiduría que desciende de lo alto. Tengo otro ejemplo. Este sería que si en una escuela o en una universidad hay estudiantes que se sacan las mejores notas, esos estudiantes son considerados como los más inteligentes de la clase, ¿verdad? Wow, se dice, qué muchachos más inteligentes, si hay en ellos sabiduría, uy, esto, aquello, lo otro. Es verdad, no podemos desconocerlo. Hay en ellos sabiduría, pero esa es la sabiduría terrenal, natural. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos define la sabiduría y la inteligencia según Dios. Y quiero antes de continuar leerles unos versículos para que esto quede claro cuál es el significado de ambas palabras, sabiduría e inteligencia. Ahora leímos capítulo 111 de los Salmos, versículo 10, donde nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y son entendidos los que practican los mandamientos de Dios. Entonces vamos a leer unos textos en los proverbios. El libro de los proverbios y el libro de Eclesiastes a veces son llamados literatura de la sabiduría. Y vaya que sabiduría, que esto contiene una riqueza espiritual muy extraordinaria. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Todo este capítulo nos habla sobre los beneficios de la sabiduría. Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria al Señor. El libro de Job capítulo 28, versículo 28, nos dice, y dijo al hombre, He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, según estos versículos de la Biblia, nos están enseñando que la sabiduría es el temor a Dios. Oiga bien, sabiduría es temor a Dios y que la inteligencia es el conocimiento del Altísimo y el apartarse del mal. Más claro no puede ser lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está instruyendo que aprendamos sus mandamientos y preceptos y los pongamos por obra en nuestra vida para que seamos personas inteligentes y sabias. Y recuerde que la sabiduría es temor reverente a Dios y que la inteligencia es conocimiento de Dios para poder tener dominio propio y apartarnos del pecado del mal. Sigamos leyendo otros versículos en relación a este tema. Nuevamente tenemos el libro de Job capítulo 12, versículo 12 al versículo 13. Y dice así la escritura, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Qué lindo. Y el libro de los Salmos capítulo 119, versículo 104 dice, De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Santo el Señor. Y Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 6 dice, Maravilloso esto, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santo el Señor. Y nuevamente Proverbios capítulo 16, versículo 16 nos dice, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amados, la vida es la fuente de la riqueza de toda sabiduría. La verdadera sabiduría e inteligencia la obtenemos viniendo a beber de la fuente que salta para vida eterna escudriñando las escrituras. Nos haremos cada día más sabios e inteligentes. Por eso es que el enemigo de nuestras almas no quiere que nadie lea la palabra de Dios porque sabe que esta es la espada del Espíritu de Dios para combatirlo a él, que el Señor lo reprenda. Y sacó por ahí un cuento que leer la Biblia enloquece a las personas. ¿No lo ha escuchado usted? Eso es el cuento del diablo. Pero es falsedad para que usted no se arme espiritualmente para vencerlo en el nombre poderoso de Jesús. Seamos sabios e inteligentes y que la lectura bíblica sea en usted y en mí un verdadero hábito en nuestra vida. Escudriñemos la palabra de Dios y usted y yo veremos cambios y resultados extraordinarios en nuestra vida. Usted se hará sabio e inteligente, apartado y apartada del mal. Así usted podrá agradar a Dios y le aseguro que le irá muy bien en la vida. Y cuando vengan esos momentos de los cuales todos un día atravesamos momentos difíciles, pero usted y yo siempre tendremos en esos momentos tan cruciales, tendremos fuerzas, tendremos consolación de parte de Dios para salir victoriosos de ellos. Alabanza a nuestro Rey. Es mejor tener a Dios de nuestro lado que ser enemigos de Él. Y cuando no se renuncia a lo terrenal, a lo mundano, nos hacemos enemigos de la fuente de la sabiduría. Lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice la palabra. Y podría surgir una pregunta. Ay, hermana, ¿y entonces cuántos enemigos de Dios hay en el mundo entero? Pues yo le digo que hay millones de personas que andan en amistad con Dios. Son enemigos de Dios porque aman más a este mundo que a su Creador, a su Dios, al Dios Todopoderoso. Son faltos de sabiduría. Solo tienen la sabiduría terrenal de la que nos habla aquí mismo en la carta a Santiago capítulo 3, versículo 15, cuando Él nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si no hemos crucificado, oígame bien, esta carne espiritualmente y hemos entregado nuestro corazón al Señor y estaríamos andando en enemistad con Dios. Y para tener el conocimiento como quiere Dios que andemos y que vivamos, debemos ir a la palabra de Dios, ya que ella es nuestra norma de fe y conducta para agradar a Dios y vivir una vida completa y feliz mientras estemos en este cuerpo aquí en la tierra. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, Él dice, pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo es pura, no está contaminada con sentimientos, emociones mal sanas, no está dañada con exigencias o deseos de poder o de dominio. Esa sabiduría que viene del cielo logra que brille la paz interior en nuestra vida, en nuestro alrededor también. La bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones es bien importante y se debe a qué? A esa sabiduría que proviene de lo alto y vemos que esta sabiduría que proviene de lo alto actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. Bendito el Señor. La sabiduría que proviene del Señor no crea malestares, no crea divisiones y todo lo hace con sinceridad, ya que el asiento de esa sabiduría está en el corazón. Es allí el centro de la decisión intelectual y moral en cada uno de nosotros y esto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 12. Cuando el rey Salomón le pide a Dios sabiduría, él le dice a Dios da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, sabiduría y ya sabemos lo que Dios le anexó, riquezas, gloria, fama en toda la tierra. Hasta los confines de la tierra venían, por ejemplo, como la reina de Sabá, venían a conocer, a mirar personalmente, a ver, a palpar esa sabiduría de Salomón. Y el día que Salomón tuvo que aplicar la sabiduría que Dios le había dado, cuando él la solicitó o la pidió, lo hizo de una forma justa y admirable, como fue el caso que sucedió aquí mismo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículos 16 al 28. Usted lo puede leer en su casa. Vinieron al rey dos mujeres rameras, ambas habían dado a luz un hijo, ambas habían sido madres, pero en una noche una de ellas se acostó sobre el niño y el niño murió sobre su hijo y su hijo obviamente pues murió. Y esa misma mujer, aprovechando que la otra mujer estaba durmiendo, ojo con los que se duermen, ojo con dormirse, hoy en día hay que estar muy despiertos espiritualmente para que no nos cambie la verdad o la mentira. Entonces, esa mujer del niño muerto tomó el niño vivo de la otra que estaba vivo y lo puso a su lado. Hizo el cambio y a la otra le puso el niño muerto. Al día siguiente se peleaban por el niño vivo. La una decía que era de ella, discutían, la otra decía que el niño vivo también era de ella. Y ahí fue cuando ambas mujeres se presentaron ante el rey Salomón para resolver el caso, trayendo el niño vivo con ellas. Y mientras ellas se peleaban por la custodia del niño vivo, Salomón dijo, traerme una espada como quien dice, vamos a resolver este problema ya. Y dijo Salomón a sus criados, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces, inmediatamente reaccionó la mujer de quien era el niño vivo y le habló al rey. Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis porque ella tenía conmovidas sus extrañas. ¿Por qué razón? Porque ella era su madre. Y la otra mujer muy tranquila dijo, ni a mí ni a ti. Partidlo. Terrible eso. E inmediatamente Salomón dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Santo el Señor. Dice la Biblia que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron, tuvieron mucho temor, temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Alabado sea Dios. Amado, la sabiduría nos ayuda a discernir quién está diciendo la verdad o quién está mintiendo. Alabanza al Señor. También la sabiduría que proviene de lo alto es sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Esta es la radiografía espiritual que muestra un corazón que manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Ya lo sabemos, son nueve frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en los evangelios encontramos, por ejemplo, a Jesús, a Dios encarnado enseñándonos que Jesús pasó por todas las etapas de crecimiento, como pasa cualquier ser humano en esta tierra. Y en una de las áreas que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que crecer fue en el área de la sabiduría. Imagínense, si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos buscar nosotros? Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ninguno de nosotros nace sabio. Hay que pedirle a Dios sabiduría de lo alto, porque para todos se necesita sabiduría e inteligencia también. Y a medida que transcurre el tiempo, vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través de la búsqueda al Señor, a Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Vamos adquiriendo esa sabiduría y al permitirle también al Espíritu Santo de Dios que nos transforme. El Señor nos va capacitando en su sabiduría, con su sabiduría. Cuando vamos creciendo en sabiduría, ¡qué bendición! La gracia de Dios nos acompaña. Ese es un regalo del cielo, que tengamos el favor de Dios para todo aquello que emprendemos. ¡Qué bendición! El respaldo total del Señor soplando a favor nuestro, suyo y mío. Eso es una gran bendición. No podemos desconocer que la sabiduría en una persona se nota. No podemos desconocerlo. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice la Escritura, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago va directamente al grano. Nos dice que la sabiduría se refleja por medio de las acciones de nuestro comportamiento y de nuestras obras hechas con humildad de corazón. ¡Jaleluya! También observemos lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice referente a Jesús y el niño, a Cristo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Eso dice la Escritura. Y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia no nos muestra mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que el niño adquiría más de la sabiduría de Dios y era cada día más evidente la gracia y el favor de Dios de su Padre sobre él. Es importante que gocemos de la gracia de Dios porque la gente va a percibir eso en usted y en mí, en nosotros. La honestidad, la justicia, la bondad, se van a sentir a gusto con usted y conmigo y esa gracia de Dios nos hará personas más agradables para la gloria del Señor. Jesús tenía gracia de Dios. Tenía la gracia de Dios Jesús. Y para con los seres humanos también dice que él tenía la gracia de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice la Escritura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él gozaba del favor de las personas. Las cosas se le daban al Señor. Bendito sea Dios. Él estaba completo porque es que también nosotros hoy en día en Cristo estamos completos. Así que pedir la sabiduría de Dios es un paso de humildad porque no debemos hacernos sabios en sí mismos, nosotros mismos. Proverbios capítulo 3, versículo 7, nos dice lo siguiente. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Recordemos que Dios nos dota de sabiduría, pero también de inteligencia. Nos da una mente inteligente y qué mejor que tener la mente de Cristo. Esto nos lo dice Primera Carta, Corintios capítulo 2, versículo 16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Pues es una mente sabia, inteligente y santa. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por todo ello. La Carta de los Corosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo dice que no cesaban llorar para que fuesen llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Oiga bien, inteligencia no artificial como la que está hoy de moda, la IA. No, 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 esa no es inteligencia, no habla el apóstol Pablo. Que fueran llenos de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es bien importante que usted y yo seamos llenos. Eso es maravilloso, es algo extraordinario ser lleno de esa inteligencia espiritual que da el Señor. Pedirle a Dios todo el tiempo que Dios nos capacite con su inteligencia. Él ya sabe cómo hacerlo, ¿eh? Y esa inteligencia, acuérdese, espiritual. Y ya para terminar, le voy a dejar una tarea. De leer el libro del Éxodo capítulo 35, versículos del 30 al 35. Y también el capítulo 36, versículo 1. Para que se dé cuenta lo que Dios puede hacer con una persona. Dios tomó a dos personas llamadas Besaleed y Aoliad. Los llenó primeramente del Espíritu Santo de Dios. Los llenó en, oiga esa palabra, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar e inventar diseños. Los llenó de sabiduría, de corazón y de inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario en la decoración con lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión en el tiempo de Moisés. Y Dios mismo era quien le dirigía como se tenía que, como tenían que hacer las cosas a la forma de Dios. No la del hombre, porque el hombre hace sus cosas, pero Dios las hace mejor que nosotros. Amén. Y yo creo que qué importante es retomar aquellos tiempos que hoy se han perdido, donde Dios era quien lo dirigía absolutamente todo en las vidas de los seres humanos. Que ellos se ponían en sus manos a su servicio y Dios los dirigía de una manera especial. Quién va para tal país, quién sale para acá, quién es pastor aquí, quién es pastor allá, quién es líder aquí, cómo es esto, cómo es lo otro. Eso se ha perdido hoy en día en muchos lugares, lamentablemente. Pero qué bueno es ponernos todos al servicio del Señor para que nos capacite para una buena obra, para toda buena obra, como dice la escritura, y podamos ser instrumentos útiles para este último tiempo. Dios quiere contar con un remanente que esté dispuesto a hacer su voluntad incondicionalmente. Que le digamos al Señor, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, qué quieres que haga, Señor, en mí aquí, estoy aquí, hazme un hombre, hazme una mujer, sabia, inteligente, de espíritu, y dótame con el conocimiento de tu palabra. Por supuesto, debes leer y escudriñar las escrituras que te harán más sabio y sabia. Aleluya, porque si no la lee, pues de dónde va a sacar y tomar de la fuente. Así que Dios nos ha dado este manual extraordinario para que nos capacitemos a través de él. Y tú, amigo y amiga, si aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu alma, a continuación te dejo escrita la oración de fe para que la pronuncies en alta voz y recibas al Señor en tu corazón. Así que espero que este mensaje les haya sido de bendición. Dios los bendiga mucho y gracias por apoyar este canal cristiano, un mensaje de Dios desde Canadá. Y recuerden que Cristo viene pronto. Dios los bendiga, amados. Hasta una próxima oportunidad. Si el Señor lo permite, amén. Dios los bendiga. Amén. Amén.